hola qué tal soy idolo musical todo lo sé y si no me lo invento si es la primera vez que vienes por aquí suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades en el vídeo de hoy vamos a trabajar el timbre otra de las cualidades del sonido si te perdiste los vídeos anteriores te los dejo en pantalla y también en la descripción empezamos antes de empezar a jugar tenemos que saber qué es el timbre es la cualidad del sonido que nos permite identificar la fuente que lo produce los sonidos pueden venir de los animales de objetos de voces y de los instrumentos musicales cada uno tiene un timbre particular y eso quiere decir que su sonido es distinto al de los demás por eso los podemos identificar perfectamente he preparado para ti cuatro ejercicios uno de cada bloque no olvides coger lápiz y papel para apuntar los resultados empezamos con el ejercicio 1 vamos a identificar el timbre de algunos animales en pantalla ahora te van a aparecer 10 animales pero solamente van a sonar 3 los tienes que memorizar y apuntarlo en tu papel escucha muy bien hola ¡Gracias! En el ejercicio 2 vamos a jugar con el timbre de los objetos. Como en el ejercicio anterior te van a salir 10 en pantalla pero solo van a sonar 3. ¡Gracias! En el ejercicio 3 vamos a jugar con el timbre de las voces. Solo tienes que elegir 2. El patio de mi casa es particular. Cuando llueve y se moja como los demás. Vamos con los instrumentos musicales. De los 10 que van a aparecer solo tienes que elegir 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!